Es una cuestión de pensamiento Es decir, y que vos no asimilás Ese es tu problema Yo no lo voy a maltratar Asimilar un poco El liberalismo, si te ensucieras un poco Los dedos con Mises, con Hayes, con Rothbard Entenderías lo que digo Mariposas en la mano Le daría un cachetazo No importa, digamos, estaría en la lógica Tuya, zurda, porque son violentos En cambio yo como soy liberal Es el respeto del ticto Del proyecto de vida del prójimo Jamás golpearía a alguien Yo nací en la revolución cubana Y me siento feliz Estás contaminada, claro Estoy muy agradecida Y estoy muy agradecida Que ese país Que se ha convertido verdaderamente En un régimen donde no pueden Dos hermanos gobernar durante 60 años Volver a Cuba, que es un paraíso Verdaderamente me parece que es el país Dentro de una isla condenada a la pobreza Que no tiene producción alguna Y que ha sido dependiente de los Estados Unidos Después de la Unión Soviética Ha resuelto bastante bien Sus índices Espera un momento, querido Espera un momento No, espera, venga un poquito Porque lo tuyo es su tema Te quiero decir una cosa Cuba es un país Aún con todas sus deficiencias Políticas y económicas Ha resuelto muy bien El problema de la pobreza y la miseria Es verdad Son todos pobres Y hay muchos privilegios Y eso está terminado hace mucho tiempo No hay revolución revolucionada Es un paraíso Anda, volvete a Cuba Es decir, ¿sabes qué? Cuba junto a Argentina Antes del comunismo Era de los países más ricos de la región Mirá lo que hizo el socialismo Estás muy equivocado Todo lo que toca el socialismo Lo hace torta Si destruye todo Nunca Cuba puede ser un país rico Porque no tiene una economía desarrollada ¿Pero qué tiene que ver? Digamos, Japón era una isla Así, una isla de piedra Mirá lo que hicieron Tenés razón, en mí ¿Cómo me vas a venir a hablar de capitalismo? Si no entendés ni cómo funciona el sistema de precios Mire, vos no tenés sensibilidad Y no entendés nada de lo que es la vida El amor y la gente No es una cuestión de sensibilidad No es una cuestión de sensibilidad No importa nada a la gente Vos en realidad Sabés que todos los buenistas Todos los sensibleros Son una máquina de generar pobre ¿Sabés qué me gustaría? En cambio, digamos, aquellos capitalistas Mire, que vayas a China A ver cómo los chinos Se alimentaron con arroz Y pudieron darle de comer Por lo menos a unos cuantos Vos no tenés idea A ver, Javier Javier Minuto, señor A ver, Rorita No conoce ni siquiera De cómo funciona lo que dice O sea, es una cosa increíble Es decir, la propagación de ignorancia que hace Igual no estamos ni en Cuba Ni en Cuba Estamos en Argentina Pero pará Tampoco yo quiero quedar aquí Como alguien que valora Lo que ha ocurrido en Cuba Con el tiempo Tenemos Corea del Norte Parecido también, si querés Otro paraíso comunista Estoy muy orgullosa de haberme criado conmigo Por eso te fuiste Por eso te fuiste Y vivís acá Y no vivís allá No, no me fui Vos qué sabés Primero te lo voy a contar Intimidades a esta personita No, está bien Dale Regresa entonces a Cuba Vamos, pagale Por favor ¿Sabés qué? Si te vas a Cuba Te lo pago yo el pasaje No, mi ley No Te lo pago yo el pasaje Dale, agregate a Cuba Te lo pago yo el pasaje Dale Pará, un minuto Dale No, no lo pago yo el pasaje